Que se te seque el pelo con el aire Y yo disfruto solo con mirarte Y cuando te mueves bailas con el aire Y yo me muero niña por besarte Cuando te mueves bailas con el aire Y yo disfruto solo con mirarte Que se te seque el pelo con el aire Y que yo me muero niña por besarte Me enamoré de ti, de tu sol, de tu sombra Me enamoré de ti, de tu voz cuando me nombra Me enamoré de ti, de tu sol, de tu forma Me enamoré de ti, de tu piel cuando me rosa Me enamoré de ti, de tu sol, de tu sombra Me enamoré de ti, de los besos de tu boca Me enamoré de ti, de tu sol, de tu forma Me enamoré de ti, de la piel que hay en tu boca Ya no hay razón de ser sin ti, mi vida Voy a desaparecer si no eres mía Ya no hay razón de ser sin ti, mi vida Voy a desaparecer si no me miras Ya no hay razón de ser sin ti, mi vida Voy a desaparecer si no eres mía Ya no hay razón de ser sin ti, mi vida Voy a desaparecer si no eres mía Voy a desaparecer si no eres mía Voy a desaparecer si no eres mía